En esta oportunidad estamos conversando con Ociel Rivera, defensor del equipo de Municipal y bueno Ociel, analicemos este arranque de temporada y de torneo para el equipo de Municipal en el donde ya has tenido minutos, bienvenido. Bueno, antes que nada agradecerte por la oportunidad y como bien decías, el arranque del torneo fue el que por ahí queríamos, con dos empates y bueno, gracias a Dios obtuvimos esa victoria que nos da la confianza para seguir en el paso que queremos. ¿Los resultados han sido justos a tu punto de vista? Bueno, yo creo que si hacemos un balance, siento que por ahí contra Xela, si no estoy mal, tuvimos varias oportunidades donde incluso tuvimos el penal para ponernos ahí en ventaja donde hubiéramos podido manejar mejor el partido. Pero bueno, esto es el fútbol y lo más importante es que ya tuvimos la primera victoria que nos da más confianza en lo que queremos. Tuviste ya la oportunidad de debutar con Municipal, ¿cómo te sentiste? Bueno, yo creo que no fue un debut que deseaba, yo creo que por ahí la desafortuna y el árbitro un poco rigorista con mi primera tarjeta, siento más, que bueno, ya en la segunda que me expulsa creo que no era el debut que quería, pero bueno, en lo que me tocó estar dentro del campo creo que traté de hacer las cosas de la mejor manera y bueno, ahí sí que ya para el domingo estoy de vuelta y a disposición de lo que decide el profe. ¿Cómo te has entendido con tus compañeros en esa línea que muchas veces es tan marcada con algún tipo de errores? Sí, la verdad que me he sentido bien, tengo de compañero Alexis que compartí con él un año allá en Antigua que la verdad nos conocemos muy bien la forma de jugar, yo creo que se me ha facilitado y bueno, con los otros compañeros creo que en el securso de la pretemporada logré tener un buen entendimiento con ellos y bueno, de a poquito vamos entendiendo más que sea para el bien del equipo. ¿Cómo se analiza Petapa, el próximo rival? Yo creo que es un partido muy complicado donde Petapa, la mayoría de jugadores dejan todo en la cancha y pegan bastante como se dice y bueno, va a ser muy difícil. La verdad que la mayoría de equipos se vienen a defender aquí atrás y cuesta por ahí abrir con un gol pero lo importante va a ser eso, tratar de buscar el primer gol en los primeros minutos para después manejar mejor el partido. Muchas gracias Ociel y éxitos para el domingo. Gracias a vos. Gracias.